Hoy brilla la luz de un nuevo sol Cruza el cielo y nos llena de ilusión Si llegar al cima parece imposible Busca esperanza y valor Digamos juntos la emoción, un solo corazón Hoy siento el calor de un nuevo día Toda la gente vibrando una sola voz Si logran estos sueños parece imposible Fuerza y determinación Tus colores serán la victoria por una vez más Este es un grito de celebración Miles de voces unidas con fuerza y pasión La mano en el cielo, azul como el agua del mar Dibujas senderos que te llevarán Al ver el tesoro, un paraíso natural Si llegar a la cima parece imposible Busca esperanza y valor Digamos juntos la emoción, un solo corazón Este es un grito de celebración Miles de voces unidas con fuerza y pasión Este es un grito de celebración Miles de voces unidas con fuerza y pasión Un lugar donde enciende el calor Canto una voz tu ritual Somos los hijos del sol y del mar Es tiempo para celebrar Oh 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 Eso es un grito de celebración Somos miles de voces, miles de voces, miles de voces unidas con fuerza y pasión Somos miles de voces, miles de voces Somos miles de voces, miles de voces, miles de voces, miles de voces Toda la gente vibrando una sola voz Si logran nuestros sueños parece imposible fuerza y determinación Tus colores serán la victoria por una vez más Este es un grito de celebración Miles de voces unidas con fuerza y pasión Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh!